¿Qué es el dispositivo que se está aplicando en virtud de garantizar la seguridad de los habitantes del municipio Plaza? Bueno, en el marco del plan de gobierno del camarada Rodolfo Sánchez, la alcalde de Actuar, ya se están empezando a ver los resultados. Hay un despliegue total a las 24 horas del día por funcionarios de la Policía Municipal de Plaza. Donde el comandante de la Policía de Plaza, el coronel Alcomato, de igual forma también con protección civil del municipio. Y los organismos de seguridad, ICPC, Guardia Nacional y los otros organismos que hacen vida aquí en la zona, en el municipio de Plaza. Tenemos planteado para la próxima semana un plan en general enmarcado en los alineamientos del camarada comandante Nicolás Maduro. Donde verdaderamente vamos a trabajar conjuntamente con la población, conjuntamente con el poder popular para disminuir los hechos, el cometimiento de los hechos punibles, los hechos delictivos aquí en el municipio. De igual forma, tenemos la integración con los consejos comunales, con el poder popular. De igual forma, la articulación con los organismos de seguridad de Estado que prestan su servicio aquí para mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Plaza. ¿Algún plan en torno a lo que tiene que ver también con esta humanización de los sectores, así como actividades recreativas, sanas, que impulse el gobierno local también? Efectivamente, nosotros estamos diseñando un plan que lo vamos a poner en práctica los próximos días, específicamente en el sector de Ciudad Belén. Donde vamos a hacer una toma, vamos a hacer toma directamente con el poder popular, donde se van a identificar las diferentes terrazas. Ahí va a haber educación, va basado en educación, cultura y deporte, en primera instancia. Vamos a montar los proyectos de una empresa de producción social para esas personas, para generar empleo en el sector. Y de esa forma, mira, la fórmula para, verdaderamente, para la disminución de los hechos delictivos, siempre lo he dicho como comandante de la policía en mi tiempo y ahora como secretario de Seguridad Ciudadana, lo primordial es la educación, cultura y deporte, rescatar esos valores éticos y morales en la población para que, bueno, el futuro que viene sea un futuro totalmente sano, un futuro con disciplina. ¿Cuál es el llamado que haces a las comunidades, bueno, en virtud de que se sumen a este plan también y, bueno, también, por supuesto, esa educación que deben tener los hijos desde el hogar? Bueno, mira, lo primero es prevenir el delito del hogar, a toda la comunidad en general. El problema de la inseguridad no es un problema solamente de los organismos de seguridad del Estado, sino un problema de todos. Es un problema que radica, digamos, desde el hogar. Nosotros, por lo que nos corresponde, haremos el esfuerzo, un esfuerzo a las 24 horas del día para la disminución del cometimiento de hechos delictivos. De igual forma, daremos las herramientas y trabajaremos conjuntamente con las comunidades en actividades recreativas, en foros, charlas y conversatorios, para que de una vez por todas se radique el tema de la delincuencia en las calles. Hemos mejorado, se ha mejorado con el trabajo que venía haciendo, que venía realizando el Capitán Rojas, de igual forma, un gran profesional, de igual forma, el camarada Acosta Colón. Y, bueno, vamos a profundizar, a mejorar esos planes. Tenemos una nueva, una reingeniería a lo que es la seguridad ciudadana del municipio, basándonos, basándonos en los lineamientos, en los lineamientos del gobierno nacional. También está contribuyendo el alcalde de Guarenas en la recuperación de espacios para la vida, así como instalaciones deportivas en la zona. Es positivo. Incluso, el caso más palpable es cuando sumimos aquí la Dirección Estratégica de Seguridad Ciudadana. Nosotros estamos retomando toda la parte del Parque de Cazarapa. Tenemos que saber que el Parque de Cazarapa es el único de Latinoamérica que tiene esta característica dentro de una organización. Como el alumbrado público es parte de la sensación de seguridad, bueno, nosotros a través de esta dirección estratégica ya le colocamos el alumbrado público al Parque de Cazarapa para las horas nocturnas, para el esparcimiento de la comunidad, el desmalezamiento completo, la limpieza en general, de igual forma, en sus alrededores. Hoy tenemos una reunión en la entrada principal de Cazarapa, donde llaman la trocha, ahí tenemos un módulo policial, una carpa policial, donde va a estar la policía municipal, Protección Civil, la Reserva y otros organismos de seguridad del municipio. Ese plan va a arrancar, se le va a dar apertura a partir de hoy a las 6 de la tarde para brindarle la seguridad que se merecen todos los cazarapeños. De igual forma, eso se vaya extendiendo a través del tiempo en todo el municipio. Sí, efectivamente, Cazarapa, su característica es el robo de vehículos, el robo de vehículos ha bajado, ha bajado incluso porque se han hecho varios procedimientos de los cuales se han practicado las retenciones de personas en horas de la madrugada con robo de vehículos. Hay varias personas que fueron presentadas ante el circuito judicial. Bueno, y a partir de ahora vamos a hacer los operativos cierre de todas las entradas y salidas del municipio para brindarle la seguridad a la comunidad en general. En los tiempos de Bolívar se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación como un gran continente con la gran revolución Claro que para ese entonces no había la televisión Se inventaron artefactos para crear la distracción Con novelas, con películas, luces, cámara, acción Con mensajes vacíos, escrito en cualquier guión Ellos siguen trabajando ¡Gracias! ¡Gracias!